Tengo muchísima gente allá, che. Bien, nos vamos a atender a Pablo, que salió de una reunión para hablar con nosotros. Hola, Pablo, buenas noches. Tenemos acá gente muy encendida y con muchas ganas de hablar, viste. Y yo trato de cumplir con todos, pero no te vamos a hacer esperar porque sabemos que estabas en una reunión. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Hola, Adolfo. Muy bien, muy bien. Buenas noches. Sí, estoy en La Plata, estaba en una reunión, pero bueno, quería cumplir porque, bueno, diríamos. ¿Se nos fue? ...el desarrollo, sí veo que la gente está muy preocupada por lo que está pasando, pero resaltaba lo que recién decías vos y era algo de lo que iba un poquito a comentar. Me preocupa y mucho lo que está pasando con el tema de los controles. Es decir, efectivamente, yo veía que hace unos días atrás vos salías una noche, una tarde a mirar un poco si había controles y mirabas que había. Bueno, el fin de semana fueron los vecinos espontáneamente los que mostraron que evidentemente hay una ausencia de controles, de controles eficientes, porque después, obviamente, hay una foto de alguien controlando. Ay, porque, por supuesto, pero controles eficientes. Aparte, Adolfo, lo que me preocupa es dos cosas. Primero, los lugares donde se generan las situaciones son siempre los mismos, o prácticamente siempre los mismos. Y después me preocupa mucho que no hay controles suficientes en algunas actividades que pone un peso muy fuerte a otras actividades, ¿no? Es decir, se responsabilizan las actividades, pero sin embargo no hay controles en otros sentidos. Entonces, me preocupa mucho lo que nos está pasando. Y, bueno, la verdad que debiera ser una cuestión de reflexionar en serio esto, ¿no? Es decir, nosotros venimos observando hace mucho tiempo el tema de los controles. Y yo me acuerdo que hace unos días atrás, creo que te lo comenté a vos también, la doctora Citadino en el Facebook de ella decía que los que planteábamos controles o cosas así eran los que estábamos un poco boicoteando la cuestión de la salud. Y la verdad que no es así. Nosotros vemos que hay controles. Y además, sufrimos lo mismo que sufre cualquier vecino de Tres Arroyos. La verdad que lo sufrimos porque hoy, yo veía, hoy, la verdad que es un día muy doloroso. Larry era amigo mío también. Y la verdad que uno, diríamos, quiere que esto salga bien, que salgamos rápidamente de esta situación. Pero también tiene la obligación de decir las cosas que no están pasando como corresponde, ¿no? Sí, Pablo. Yo le decía recién una cosa que a mí, la verdad, me angustia, ¿viste? Porque uno conoce a todo el mundo, vos querés que le vaya bien a todos. Y estoy olfateando una guerra de todos contra todos, ¿viste? El almacenero contra el peluquero, el peluquero contra el que va al parque, el que va al parque contra el que juega al fútbol, el que juega al fútbol contra el de gimnasio. Es un quilombo y no nos merecemos esto. Y no es momento para esto. Me parece que es momento para frenar un poco y tratar de ver de qué manera se puede contribuir a que la cosa mejore, porque estamos en el horno. Hoy 28.000 casos, ¿cuántos? 28.175 en el país. Y acá no bajamos de 50 casos por día. La cosa está muy fea. Y me parece que, bueno, todo esto no ayuda. Que nos peleemos entre nosotros no sirve para nada. Digo yo que soy un pobre iluso, ¿viste? Yo veo, nosotros venimos diciendo, y yo lo he dicho muchas veces en tu programa, que me parece que no es momento para pelearnos. Estamos sufriendo esta situación. Tres Arroyo la está sufriendo desde el punto de vista sanitario. Claramente porque no alcanzan los efectores de salud. Nosotros también lo hemos dicho hace mucho tiempo. Es necesario trabajar fuertemente para que Policop pueda ser un efector con todo de salud. Pero también a veces esta historia de que pareciera una pelea, entre comillas, entre unos contra otros y demás, tiene que ver para mí con la falta de transparencia y claridad en las decisiones. Cuando se toman decisiones es necesario que sean absolutamente transparentes y claras. ¿En qué digo clara? Digo, si decidimos esto, puede ser que no guste en un momento. Es cierto que puede ser que no guste en un momento. Pero también hay que entender que a veces hay que tomar decisiones contundentes porque la situación así lo requiere. Y esas decisiones no son tal vez las que uno quisiera tomar en una época normal. Pero no estamos en una época normal. Ahora, cuando hay una sucesión de hechos o de decisiones que no son claras, que no son transparentes, que no se controlan, que no nos indican a ellos, ahí se empiezan a generar. Porque empezás a preguntar por qué yo hago esto y el otro no. Y entonces entramos en una situación donde la realidad es que no sabemos efectivamente hacia dónde vamos si no hay decisiones firmes, claras, transparentes. Y de decir que lo que pasa... Yo miraba estos días a algunos comerciantes. Hasta anoche había comerciantes que no sabían si hoy a la mañana podían comenzar atendiendo en la vereda a sus clientes o entrando a su negocio. A mí me parece que esas cosas tienen que ser mucho más transparentes, mucho más claras. Y cuando pasan estas cosas, naturalmente empezamos en una situación de competencia. Y en una competencia, lamentablemente, Adolfo, tiene que ver con la situación de crisis que tenemos. Que tiene que ver con que, lamentablemente, en esta crisis no vamos a salir indemnes. En esta crisis, la verdad, que va a haber consecuencias. Y entonces, cuando uno empieza a ver que no hay cosas claras, empieza como a refugiarse, lamentablemente, en su individualismo, en el yo me salvo solo. Y está claro, la verdad, lo ha dicho el presidente. ¿Se nos cortó? A ver. Lo importante es que podamos entendernos entre todos para poder salir de esta situación. Sí, es un tema. La verdad que, bueno, uno habla, parece que, parece que harta uno diciendo todos los días lo mismo, ¿no? Pero la verdad que es un momento donde hay que apostar a que no haya circulación, a que se cumplan las disposiciones. Y darle, es la única forma que tenemos de ayudar a la gente de la salud. O sea, no hay otra forma. O sea, si no paramos esto y no hacemos las cosas bien, no va a haber una cama para nosotros. No es que no va a haber para los otros. No, para nosotros tampoco va a haber. Es lo que uno machaca. Pero bueno, viste, qué sé yo, un poco de historia vieja. Pablo, ¿hay alguna otra cuestión que vos querías hablar hoy y contarnos sobre el trabajo que se hace? Adolfo, yo te iba a decir dos cosas que me parecen interesantes. Una, si pasó que a trabajadores municipales en general, de la salud o no de la salud, se los hizo ir a trabajar casi sin tener claras las condiciones si estaban o no contagiados, si tenían síntomas y demás. A partir de esa situación, que me parece que es extremadamente grave, extremadamente grave, porque una vez que un trabajador en cualquier rubro, pero imagínate en el municipio, entra en esta situación, evidentemente se generan otras situaciones más, contagios. O sea, ya no se está respetando esas cosas. Entonces, imagínate un vecino común que está mirando esta situación. Y un vecino común que está viendo que efectivamente está pasando esto en el municipio. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la posibilidad de la empatía, de decir, bueno, vamos todos por el mismo lado? Si pasa que tal vez le hacen un certificado a alguien o, digamos, dejan que alguien trabaje en estas condiciones. Entonces, me parece un tema muy delicado. Y otro tema que yo vengo advirtiendo, Adolfo, y fue un poco estos días muy, pero muy importante, es el tema seguridad. Porque al margen de la pandemia que estamos sufriendo, y en un momento en el cual todos tendríamos que estar cuidándonos, los hechos delictivos se vienen sucediendo. Se vienen sucediendo permanentemente. No hay respuesta, no hay plan de seguridad. No hay nadie que te diga, de hecho, pensemos que en estos últimos tiempos, diríamos, han pasado hechos delictivos, han pasado la fuga de los presos. Ahora robaron la policía. En la propia dependencia, sí. Bueno, me parece que lamentablemente estamos llegando a situaciones ya insostenibles. Insostenibles desde todo punto de vista. Porque, en realidad, mirá, todos estos días uno va viendo los hechos delictivos que se van ocurriendo. Y van ocurriendo hechos delictivos hasta insólitos por las condiciones, por los lugares donde ocurren los hechos delictivos. Hechos delictivos en los lugares donde tendrían que haber cámaras de seguridad o las cámaras de seguridad están y tendrían que darnos alguna respuesta. Y al día siguiente del hecho nadie sabe si esa cámara funcionaba o no funcionaba. Entonces, la verdad que me parece que nos está pasando, y lo digo con mucha tristeza, ¿no? Que nos está pasando que tenemos un desarrollo desordenado, un desarrollo que no controla desde todo punto de vista. Y además, y además, o mejor dicho, esto es además y la pandemia. O sea, que todo esto junto nos está pasando. O sea, me parece que es necesario que, de alguna manera, los que tienen más responsabilidades actúen. Pero que, de alguna manera, nosotros también vamos a aportar. Lo hemos dicho muchas veces con el tema de la seguridad. Nos parece que es muy necesario tomar el toro por la sasta en este tema. Tres Arroyos, vos y yo lo sabemos. Los vecinos que lo están viendo lo saben. Tres Arroyos era una ciudad en la cual se podía vivir tranquilamente. Hemos perdido. Yo he tomado, mirá, me he tomado el trabajo de ir mirando uno por uno los hechos delictivos que ha habido estos últimos tiempos, estos últimos 45, 60 días, para que después no haya ningún medio que nos diga, no hay hechos delictivos, tuvimos un fin de semana tranquilo, o nos digan, en definitiva, hay que acostumbrarse. Porque me acuerdo que hace unos días atrás un medio decía, hay que acostumbrarse a la inseguridad. No, no hay que acostumbrarse a la inseguridad. No hay que acostumbrarse a vivir en estas condiciones. Somos una ciudad que todavía está a tiempo de recuperar su tranquilidad. Imagínate que tenemos esto, tenemos los problemas de la pandemia. La verdad que veo una situación muy compleja. Me parece que hay una falta enorme de reacción, falta clara de reacción, en términos de inseguridad, en términos de la pandemia del municipio. Y de alguna manera lo veo con una enorme preocupación. La verdad que me preocupa mucho porque los vecinos lo sufren. El otro día me pasó a mí uno que un trabajador que tenía una moto guadaña con la que convivía todos los días y se la robaron trabajando. Y entonces uno trata de ayudar, pero la verdad que los hechos de estas características se van sucediendo uno tras otro. Y lamentablemente uno no da abasto para poder ayudar a todos. Uno quisiera ayudar a todos los vecinos que lamentablemente pasaban por esta situación. Pero me parece que lo que nos está faltando es políticas claras, políticas de gobierno, controles, trabajar eficientemente, recuperar un poco de orden en la normalidad, diríamos. Un orden, no el orden de otros tiempos, sino un orden en cuanto a que todo funcione, que podamos controlar a quienes incumplen en la pandemia, pero que también que el orden sea recuperar un funcionamiento armonioso, tranquilo de nuestros desarrollos, que no es tan difícil, pero que yo lamentablemente veo que se ha ido perdiendo y que esto se va profundizando. Pablo, te agradezco como siempre mucho. Disculpad la demora porque la verdad que hoy tenemos un día muy movidito, con mucha información, pero bueno, no queríamos dejar pasar el momento para que nos contaras un poco por dónde está la gestión, que obviamente la realidad no nos escapa a ninguno, por eso es valioso también el aporte de cada uno desde su punto de vista, desde su lugar, porque en definitiva todos queremos lo mismo. Así que te mando un abrazo grande y agradecerte como siempre tu gentileza. Adolfo, te agradezco. Déjame decir una cosa que es un agregado con otro tema que hemos hablado unos días atrás y que tiene que ver con un beneficio que está por salir en favor de Tres Arroyos y de la región, que es lo de la zona fría. Quiero hacer, claro, exactamente, es un muy buen beneficio para nuestra región, pero quiero poner hincapié en que estamos trabajando y está incorporado, pero está pendiente para que salga y todos estamos empujando para que salga, es que también el subsidio de la zona fría se aplique también a todos los que tienen gas envasado, no solo gas de red, porque había una interpretación de que era solo gas de red y hay muchos vecinos de nuestra ciudad que todavía tienen garrafas, en las localidades hay muchos vecinos que todavía no tienen gas de red. Bueno, ahí está en el artículo segundo de esa ley, trabajar, va, contemplar el subsidio para el gas envasado. Me parece también que esto es algo que muchos vecinos nos han preguntado a nosotros, muchos de las localidades me han preguntado, y sí, está contemplado el gas envasado, es decir, el beneficio del 30 o del 50% va a tener que ser contemplado también en el valor de la garrafa o en el valor de los tubos. Lo digo porque muchos querían saber ese tema, hay muchos vecinos en estas condiciones, bueno, que se queden tranquilos, que está contemplado, bueno, ahora cuando se apruebe la ley va a tener que hacer efectivo también ese beneficio para este sector social, que también lo necesitan. Bien, es una buena noticia. Había mucha gente que consultaba respecto a ese tema también por línea privada. Así que, Pablo, te agradezco mucho como siempre. No, no, te agradezco a vos por los minutos. Un abrazo.